Buenos días chicos, os presentamos una serie de vídeos dedicados al estudio de la geología. En este primer vídeo vamos a introducir los principios en los que se basa la geología como ciencia, centrándonos en los métodos de datación relativa y datación absoluta. Pero antes de nada, debemos reflexionar sobre la cuestión del tiempo en geología, y es que los procesos geológicos son extremadamente lentos comparados con la escala temporal humana. Por ello, algunos sucesos que aparentemente son estáticos, en realidad están produciendo cambios, solo que a muy poca velocidad. Por lo tanto, la primera cuestión esencial en geología es determinar la edad de la Tierra, ya que determinadas explicaciones de los fenómenos geológicos necesitan periodos de tiempo mayores de lo que algunas hipótesis consideraban para la edad terrestre. Como siempre, cuando la geología era una ciencia en pañales, en el siglo XVII se buscaban explicaciones en los textos bíblicos. De esta forma, el arzobispo Husser sumó la edad de todos los patriarcas de la Biblia para determinar que la Tierra tenía 4.004 años y que había sido creada el 22 de octubre a las 6 de la tarde. Evidentemente, esta adaptación no es nada científica, pero siguió en uso hasta el siglo XIX. Durante este tiempo hubo algunos intentos de adaptación de la edad terrestre, por ejemplo, a partir de la velocidad a la que se produce la erosión. Pero el primer intento serio, aunque erróneo, lo introdujo Lord Kelvin, quien calculó el tiempo que la Tierra había necesitado para enfriarse, si supuestamente se había formado como una esfera incandescente y obtuvo un valor que oscilaba entre los 20 y 90 millones de años. Pero fue en el siglo XX, con el descubrimiento de la radiactividad y mediante el método que después explicaremos, cuando se calculó que la edad de la Tierra y del Sistema Solar era de unos 4.500 millones de años, con un margen de error de más o menos 50 millones de años. Otra cuestión importante cuando queremos estudiar procesos geológicos que sucedieron hace mucho tiempo es qué leyes o principios físicos podemos aplicar. En este sentido, James Hutton, el padre de la geología, estableció el principio del actualismo, según el cual los procesos que actúan ahora sobre la superficie terrestre son los mismos que actuaron en tiempos pasados. Es decir, si queremos saber cómo sucedió un acontecimiento hace millones de años, no tenemos más que compararlo con un acontecimiento actual similar. Por ejemplo, si observo una roca sedimentaria como esta arenisca que presenta marcas de ondulaciones en la superficie, puedo compararla con los ripples que se forman en la arena de las playas actuales debido a la acción de las olas, por lo que puedo inferir que esta roca se formó por la litificación de la arena de una playa del pasado. Siguiendo el mismo hilo argumental, Lyell, discípulo de Hutton, estableció el principio del uniformismo, según el cual los principios y leyes de la física que actuaron en el pasado lo hicieron con la misma intensidad y velocidad con la que lo están haciendo en la actualidad. Es decir, el presente es la clave del pasado. Para Lyell, la historia de la Tierra fue un proceso lento y gradual, puntuado por ocasionales eventos naturales catastróficos. Bien, ya tenemos establecidos los principios básicos de la geología, pero todavía necesitamos comprender otros conceptos para entender la historia de la Tierra. Por ello, en una primera aproximación podemos aplicar métodos de datación relativa, en la cual no sabemos cuándo sucedieron exactamente los acontecimientos, pero podemos inferir el orden en que han ocurrido. Por otra parte, debemos recordar que gran parte de la información que tenemos sobre la historia de la Tierra la hemos obtenido a partir del estudio de las rocas sedimentarias, y que durante el siglo XVII, Nicolás Esteno estableció los principios de la estratigrafía, que explican cómo se produce el proceso de sedimentación y formación de rocas detríticas, a partir de la acumulación de sedimentos en una cuenca sedimentaria. En primer lugar, tenemos el origen de la horizontalidad original y la continuidad lateral de los estratos, que determina que las capas que forman las rocas sedimentarias a las que denominamos estratos fueron, en el momento de su depósito, horizontales y paralelos a la superficie de depósito, algo que Esteno determinó horizontalidad original. La aplicación de este principio ha llevado a la idea actual que considera a las superficies de estratificación como superficies que unen puntos de igual edad. De acuerdo con la forma en que se depositan los sedimentos en las cuencas sedimentarias, cayendo desde la superficie del medio de sedimentación, el principio de la superposición establece que en una sucesión de estratos, los que están más abajo son los más antiguos y los que están más arriba son los más modernos. Ahora bien, debemos saber que existen excepciones que pueden afectar a este principio, ya que los procesos tectónicos y la erosión pueden invertir el orden en que se presentan los estratos. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que las rocas sedimentarias pueden presentar fósiles, los cuales son restos petrificados de seres vivos que murieron, quedaron enterrados entre los sedimentos y que se convirtieron en fósiles al mismo tiempo que los sedimentos se transformaban en rocas. Por lo tanto, los fósiles son de la misma edad que los estratos que los contienen. De esta forma, en 1800, William Smith estableció el principio de sucesión faunística, que consiste en admitir que en cada intervalo de tiempo de la historia geológica, representada por un conjunto de estratos, los organismos que vivieron y que por tanto pudieron fosilizarse, fueron diferentes y no repetibles en el tiempo. Este principio permite establecer correlaciones entre materiales de localizaciones geográficas muy distantes, pero que tienen la misma edad, ya que muchos organismos tenían una distribución prácticamente mundial. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que existen otras rocas que no son sedimentarias y que también deberíamos datar los procesos tectónicos que afectan a las rocas. Por ello, podemos establecer el principio de sucesión de los acontecimientos, afirmando que todo acontecimiento que afecte a unas rocas determinadas es posterior a las mismas. Así, una falla es posterior a las rocas que están afectadas por ella y es anterior a las rocas que no están cortadas por dicha falla. Ahora bien, los principios vistos hasta ahora nos permiten ordenar sucesos, pero no nos permiten conocer el momento exacto en que sucedieron. Por ello, se ha desarrollado una metodología de datación absoluta. Es el método radiométrico, basado en la desintegración atómica de los isótopos radiactivos. Antes de nada, recordemos que los isótopos son formas atómicas de elementos químicos que tienen los mismos protones en su núcleo, pero difieren en el número de neutrones y que algunos isótopos son radiactivos, es decir, emiten un tipo de radiación, la cual se puede detectar y medir. Por ejemplo, la forma mayoritaria del carbono es el carbono 12, que presenta 6 protones y 6 neutrones en su núcleo, mientras que su isótopo radiactivo es el carbono 14, que presenta 6 protones y 8 neutrones. Pues bien, los isótopos radiactivos son inestables, espontáneamente se desintegran y se transforman en otro elemento. En el caso del carbono 14, se transforma en nitrógeno 14, y esta desintegración se realiza a un ritmo constante, que puede ser medido. El periodo de simidesintegración de un isótopo radiactivo es el tiempo que tarda en transformarse, por desintegración radiactiva, la mitad de una muestra inicial de isótopos radiactivos. Este valor es característico de cada isótopo. En un periodo de simidesintegración, la cantidad de isótopo se reduce a la mitad, y en dos periodos queda un 25%, en tres periodos un 12,5%, y así sucesivamente. Así pues, en la actualidad existe una cantidad determinada a un isótopo reactivo, mientras que una roca contiene otra cantidad. Por lo tanto, comparando ambas cantidades y teniendo en cuenta el periodo de simidesintegración del isótopo, se puede conocer la antigüedad de la roca. Teniendo en cuenta su periodo de simidesintegración, se pueden utilizar diferentes isótopos para datar la antigüedad esperada para cada una de las muestras a estudiar. Por ejemplo, el periodo de simidesintegración del rubidio 87, en el que la mitad del rubidio se transforma en estroncio, es de unos 48.800 millones de años. Por ello, se puede utilizar para medir la edad de rocas muy antiguas. Mientras que el periodo de simidesintegración del uranio 238, en el que se transforma en plomo 206, es de 4.470 millones de años, por lo que se utiliza para medir la edad de rocas metamórficas o ígneas muy antiguas. Por otra parte, el periodo de simidesintegración del potasio 40, en el que se transforma en argón, es de 1.248 millones de años. Se utiliza en rocas magmáticas. Y el periodo de simidesintegración del carbono 14, en el que se transforma en nitrógeno, es de sólo 5.730 años, por lo que no es adecuado para estudiar la antigüedad de las rocas, sino que se utiliza en arqueología para datar restos orgánicos antiguos. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo introductorio de los principios básicos de la geología y de los métodos de datación relativa y absoluta. Ahora podéis utilizar dichos métodos para solucionar algunos problemas sencillos de datación. ¡Hasta pronto!